¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo estás pasando? Feliz fin de semana Vamos a ver qué tan probable es Ganar lo nuevo Aquí tengo el Aether Fíjate que hay muchísimos titanes Y robots que valen la pena He quedado sorprendido, el Seraph está aquí No está en el taller y de este Cofre de 1000, lo interesante para mí Realmente es esta arma Edición especial, esta arma Edición especial está muy muy buena En ciertos titanes, hay que Seguir probando, voy a hacer varios videos Con varios titanes, está haciendo un daño decente Ya fueron balanceadas, así que Están interesantes, si por así decirlo Están bastante interesantes, yo ya las tengo Pero la idea es probar a ver si vale la pena Gastar 5, 4 dólares O 2 dólares En una oferta como esta, 2.9 Así que está super chido, vamos a ver Qué puedo ganar, pero antes En este video, deja tu idea Tu plataforma, tu liga Y un comentario, vamos a regalar 50 de estas armas, es la Segunda parte, ya hice un video Este es el segundo video, son armas que Tienen el efecto explosivo y Están haciendo mucho daño, estas En particular están haciendo mucho daño Y también las pesadas, así que Son armas de 500 metros Que te pueden servir para defenderte Si estás en ligas bajas, te va a servir Super genial, si estás en campeón O maestro, yo te diría que tengas cuidado Yo subo esto, porque me las Han regalado, pero fíjate, estoy subiendo Estas desde nivel 1, así que Te doy el consejo, todo lo Nuevo, que haga mucho daño Luego, lo más probable es que sea Balanceado, no estoy diciendo que Estas sean balanceadas, ojo Pero están haciendo mucho daño Todavía no se han vuelto meta Ayer hice un video y supuestamente Mucha gente está usando esto, así que bueno Yo te lo advierto, de todas formas si quieres Concursar, dale like al video, suscríbete Al canal, que eso me ayuda muchísimo Vámonos con los cofres Yo me voy a enfocar ahorita 500 cofres De estos, si, voy a ver Qué tan probable es ganar Pilas de energía en este cofre Ya que se volvió algo Exquisito, las pilas de energía Voy a abrir 500 cofres de un solo golpe 50 cofres, perdón Y vamos a ver qué tan probable Sea ganar pilas de energía Me gané platino, interesante Más fichas de estas No está mal que gane fichas Y me he ganado mucha plata Necesito plata en esta cuenta muchísimo Voy a hacer un video vendiendo todas las cosas que tengo repetidas Acumuladas y viejas A ver cuánto, si llego a los 4.000 Creo que tengo 3.000 millones Quiero llegar a los 4.000 Joder, ni una vez me salió Ah, bueno, una vez Y ya iba a decir Ni una vez me salió Pilas de energía Debo este cofre trucado Pero bueno, quiero ver qué tan probable es Ya se va a acabar Me imagino son 50 cofres nada más Y el último es AU El AU ya no vale nada Así que no me emociono en nada Vamos a ver Pilas, pilas, pilas Una sola vez me salió pilas Así que está jodidamente difícil ganar pilas en ese cofre En el cofre del medio realmente no hay nada bueno gente Esto es una bobada Pero también hay pilas, fíjate Quiero testear lo probable que sea así Aparte de los premios Del cofre de 1000 y el super cofre Aquí voy a abrir unos cofres de 100 A ver si me sale pilas de energía Llevar las pilas Yo creo que el juego quiere eliminar las pilas Y volver el AU como la nueva pila de energía Es algo que tengo ahí como que 5000 Yo creo que puedo abrir 5000 Fácil Vamos a ver que son 50 Y a ver la probabilidad con 50 cofres Me gané una vez pila de energía Vamos a ver en este cofre Cuántas veces puedo ganar Plata Todo lo que sea plata papá Lánzamelo Plata No me lances piloto Bueno, eso es plata también Eso lo voy a vender todo Lánzame pilotos Plata Lo que sea Porque tú sabes No la voy a vender Una vez pila Una vez pila De 50 Vamos a ver Dos veces pila Va mejor Ok Piloto ¿Eso piloto cuánto Cuánto valen venderlos? Como que Un millón de plata ¿No? Voy a vender tú esta vaina de los pilotos Vamos O 100 mil No sé cuánto vale un piloto venderlos Déjalo en los comentados Cuánto cuesta Vender un piloto Cuánto me dan La tercera vez que me gano Pilas de energía No está mal Me gané AU Ya no quiero AU Quiten el AU de estos cofres Más piloto Más piloto Pilas Bueno Me gané tres veces las pilas No está mal Lo veo como complicado Cuatro veces Lo veo como que es algo muy exquisito Casi el 1% Me gané Como quien dice De estos cofres El 1% o el 10% 50 cofres sería el 10% Creo que casi que el 10% Yo soy muy malo en la matemática Lo admito y no me da pena decirlo Soy extremadamente malo A ver Creo que fueron cuatro veces No está mal Y esto también me va a servir Para venderlo Venderlo Ok Está bien Fíjate acá Una, dos, tres, cuatro veces No está mal Ya casi que llené el super cofre Ya lo llené Y Quiero ver Que sale A mi siempre me sale Cosas malas El Scorpion Y no es que sea malo Sino que ya lo tengo Y sale mucho El Shell Es lo que más me sale a mi Vamos a ver si me sale algo distinto Joder Un ángel Yo voy a decir Joder Si vale la pena Esta oferta de 3 dólares Por todas esas fichas Uff Loco Uy Bueno Un Seraph Yo sé que mucha gente quiere Seraph Porque no está en el taller No está mal Pero no era lo que yo esperaba Ojo Yo soy sincero Voy a abrir cofres de 1000 No puedo abrir 50 Pero vamos a ver que gano aquí A ver A ver Lánzamelo Lánzamelo Uff Loco Armas nerfeadas Esto es lo que yo digo que está mal Que el juego siga colocando armas nerfeadas En estos cofres Porque no valen la pena Así tú estés en ligas bajas No vale la pena que gastes recursos en estas armas Que fueron tan nerfeadas Yo las voy a vender Todas estas repetidas Las pienso vender Sin duda alguna No me ha salido nada Nada de lo nuevo Si Las probabilidades son mínimas Yo creo que el juego debería ¿No? Es una idea particular Mía Cuando mete cosas nuevas Debería Durante un mes Decir que tiene No sé 50% de probabilidad O 30 O 25 Lo que sea Que tenga uno más chance De ganarse lo nuevo Porque yo creo que la gente Se mete a comprar esto Es para ganarse algo nuevo ¿Sí? Ok Esta arma sí está chida Y creo que me hacía falta una Me parece Para tener las cuatro Para la colección ¿Sí? A ver que me sale Si me sale plata Está súper genial Aún también necesito ahorita Así que está también genial Bueno Esta arma Sí tengo muchas ya Y creo que con este Me sale el súper cofre ¿Cómo ves? Algo de esto Significa para tu cuenta Un lado bueno O sea Significa un buen premio ¿No? Yo creo que no está mal Pero la verdad es que Esperaba cosas distintas Siempre sale lo mismo Y eso es un problema Que hay con estos cofres Por eso es que no es bonito No es llamativo Vamos a ver Que sale aquí en el súper cofre No voy a ver Bueno aquí tengo otra pantalla A juego tengo que ver Porque si no veo en los dos lados Ah loco Un oro chidísimo en especial Y como te digo Siempre salen cosas Más o menos De ese estilo A mi cuenta ¿Sí? Yo sé que quizás Alguien de cuenta De ligas bajas Le pueden salir cosas Mucho más interesantes Mejores Inclusive se puede emocionar Pero yo en verdad Bueno esta arma está chida Ojo Esta arma está chida Yo ya la tengo Pero está chida Es un buen premio No voy a mentir Porque es un muy buen premio Ojo loco Pensé que me salió una bulada Eso también es un buen premio Buen premio Estamos bien Ojo En esta ronda Estamos mejor Como para que a uno A uno se le quite la molestia De todo lo malo Que salió antes No me sale nunca pilas No me sale nada Nada de las cosas Que están aquí Como recursos Otra arma de esta No jodas Voy a darle una vez Para que se me dé Una sonica Ojo con la sonica Que está Super genial Déjame darle una vez A ver si tengo más Más suerte Lo iba a decir yo Ok Tengo otro super cofre Fíjate que ya abierto Este es el tercer super cofre Que le doy Y nada Que me sale Algo de lo nuevo Sí Uno de los ángeles Nuevo Nada A ver A ver Creo que un ángel Creo que un ángel Un shell Un fafner Este la otra vez Yo lo quería Porque no lo tenía En mi colección Pero ya estaba Usando Pixo Si ves este video Por favor Acomoda un poco mejor Los cofre Saca las armas Nerfeadas Nadie quiere armas Nerfeadas Deja armas Que funcionen bien Esta funciona super bien Deja cosas así como estas Para que la gente Que gaste dinero Se sienta super feliz Diga Concha le valió la pena Me gasté 5 dólares Y me gané Un pocotón de armas buenas Esta también está buena No es la mejor Pero está buena A ver Que más Que más me va a salir Nada nuevo Por lo que veo Nada nuevo A ver Bueno Esta arma Es interesante Pero en ligas muy bajas En campeón No sirve mucho A ver A ver Que sale Joder No sale nada ¿Qué carajos pasa? Otra arma energía Uh Mira Cerca Uh Bueno Me salió una nueva Me salió una nueva Está bien Pero joder Es muy difícil Ganarse dos Al menos Iguales Como para tenerles En un titán ¿No? Vamos a ver Que va a salir ahorita Sal 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 Algo nuevo Entra 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 Oh Necesito Uff Ahí termino de subir El nivel Uff Otra vez Ahí la Al lado Uff Loco Creo que Esa queja me valió Bastante Me salieron dos armas nuevas No me ha salido El titán nuevo Pero dos armas Interesantes Por 3 dólares Creo que si vale la pena Si estás buscando algo Como para tu titán ¿No? Vámonos Lanzamos un titán Lanzamos un titán Lanzamos un titán De estos nuevos O al menos un titán Otro oro chino Un tipo en edición especial Este play no está chido Las cosas como son Este play no está super chido Eh Yo me voy a lanzar Otro cofre Y ya sí Ya este cofre Ya es el último Así que bueno gente Esto es lo que sale Si compras 20k De Uff Loco Uff Eso 5 mil de platica Me fuese gustado 5 mil de oro Porque quiero subir Unas cosas de golpe Esto que te puede enseñar Con 20k de fichas 20 mil fichas Más o menos 3 dólares No está mal Fueron premios Interesantes Al principio me molesté Pero fíjate Un Tiffon Ya ese robot Vale la pena Glaive Y Lance Vale la pena La Redeemer Vale la pena Eh El Fastener No tanto La Sonic Y la Skull Vale la pena Incinator Vale la pena La Blight Esta vale la pena El Orochi En ligas bajas Si sirve En campeón Tienes que tenerlo Muy bonito Muy bien equipado Esta Skorch También sirve Fíjate que me gané Esta El Ceraf Hubo cosas interesantes Y todos estos pilotos Pues es plata Prácticamente Si Y me gané Estas pilas de energía No aparecen los premios De Del Cofre de 10 ¿No? Por lo que veo Bueno gente Se les queda un montón No se les olvide participar Nos vemos en un próximo episodio Bye 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 bye